Pero ayer se desató toda una polémica, porque vamos a recordar un poquito. Analy, gladiadora del equipo rojo, dio fuertes declaraciones. Ella afirmó que Mariela, gladiadora amarilla, se acercó para intentar armar una estrategia y dejar fuera de la final a Vivi Eiroshi. Pero ahí no terminó todo. Desencadenó en una discusión entre Luz y Mariela. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién se fue? ¿Que por qué se fue? Le decía a Mariela a Luz que no hable, que no diga nada. Porque en realidad Luz en su momento se fue de la competencia por jugar sucio. Vamos a escuchar qué hablaban estas gladiadoras luego de que la historia comenzó. Entre Analy y Mariela hay ahora más protagonistas. Miren, hace unos días atrás se me acercó una gladiadora tratando de ver su conveniencia, de hacer estrategias. Y me dijo que nos cuidemos, juguemos sucio y juguemos en el día final para que Hiroshi y Vivi no ganen. Un gladiador. Bueno, Mariela. Mariela. Ella dijo al vivo que la quería desterrar a Vivi. Segundo, quería desterrarla a Tatiana mandándola al amarillo. He llegado acá todos los días, todos los gladiadores están de testigo para que he llegado a entrenar. Vos callate Luz porque aquí a la bota han votado por jugar sucio. A Analy igual le jugó sucio a Pamela en la octava temporada. Así que... ¿Qué opinará Luz del búnker amarillo acerca de lo que está pasando en su equipo? Solo decirle a Mariela que al parecer no soy tan sucia como ella. Te recuerdo que a mí Pamela me jugó sucio y yo quise igualar las cosas. Y que yo te mandé a tu casa a vos, no te lo sacás ni con la bandina. Esto es lo que sucede. No sé qué ha dado la Luz. Si Luz dice, ay, te mandé a tu casa. Me mandó a mi casa compitiendo. Y a ella la mandaron a su casa porque la votaron por juego sucio. Entonces, a mí nunca me han votado por juego sucio. Todas las personas que me conocen nunca han jugado sucio. La verdad que sí, no sé qué es lo que tiene Mariela contra mí. Desde que ingresó ella me atacó. Y... O sea, ya no voy a caer en sus huevos. Solo ella mete a todos en un saco. Dice, todos saben cómo soy. Todos saben que yo tengo, no sé, cosas en mi casa. Y una cosa y otra cosa. No todos sabemos. Yo no las conozco. O sea, yo no sé qué ella remete contra mi persona. Siendo que ella sí la conoce todo el mundo que se la ha votado por jugar sucio, ¿no? Entonces, yo no sé qué ella se remete con mi persona. Sí, ella quedó dolida por lo que le dije en las palabras en una ocasión al vivo. Yo, incluso después yo me la acerqué a ella sola porque yo no soy de estar mostrándome. O sea, de, ay, venga, miren, yo pido perdón o pido disculpas. Arré y le dije, discúlpame. Vos también me dijiste, me abriste, me juraste la boca y yo también lo dije. Todos saben el carácter que ella tiene. Y en el poco tiempo que estoy conviviendo con ella, ella llega y siempre llega gritando una cosa, otra cosa. Todo este día he venido queriendo no hacer las pases con Luz, pero, o sea, tenemos que tratar de llevar una... ¿Una presión ahorita entre ustedes? No, no hay. Y a mí no me beneficia en nada porque termina Calle 7 y ella no va a ser mi amiga de la vida, digamos. Y nadie termina aquí con nadie así. Sí, solo lo que son parejas y cortejos y lo que vienen a buscar parejas aquí al programa. ¿Ya? Y yo no he venido a buscar. Entonces, ¿qué viene ella a hacer eso? Si yo soy su compañera de equipo, somos compañera de equipo. Y si ella quiere llegar a la final, o sea, tiene que estar con sus compañeras, no con otro equipo. Si yo quiero llegar a la final, ¿cómo voy a hacer el plan o la estrategia con Analia? O sea, ¿qué estrategia tendría yo que hacer? En la competencia dijo, cuando Rubén la nominó, dijo que era injustamente nominada. Me dijo, vino a mí directamente y me dijo, la que fallaste fuiste vos, yo lo hice mejor que vos la prueba. Yo no debí ir nominada y yo no le tomé importancia porque ya los mismos chicos me advirtieron de su carácter y me dijeron, no le hagas caso, ella es así. No es mi amiga, no es nada. ¿Tú confías en Luz ahora? Yo no confío ni en Luz, en nadie, yo solo confío en mí porque es como se dice, esto es una competencia. La gente que ha compartido más temporadas con ella la conoce y solo dice que no le damos caso porque ella es así, pero ahora ella me ofendió de nuevo. A Luz se la conoce por jugar sucio. Y Luz dice, ay, te mandé a tu casa. Me mandó a mi casa compitiendo y a ella la mandaron a su casa porque la votaron por juego sucio. Pero yo a vos te mandé a tu casa. Está bien, me votaron, pero yo a vos te mandé a tu casa. Está bien, me votaron, pero yo a vos te mandé a tu casa. Amarillas enfrentadas ya en la recta final, para la batalla final. Conocemos los nervios, sentimos los nervios. Pero Luz, a ver si nos puedes explicar a nosotros y a la gente que está en su casa, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que ayer Malía le decía, todos saben todo esto, todo esto, y yo solo dije, yo no sé. Y ella ahí... Perdón, perdón, todos saben, yo no sé. ¿De qué se trata? Claro, cuando ella estaba hablando contra Nali, y yo dije, yo no sé, y ella ahí dijo, vos no te metas. La verdad, me votaron, pero todo el público sabe que en realidad a mí me jugaron sucio, y por eso estoy de nuevo aquí, y por eso tengo el apoyo de ellos. Así que yo, la verdad, no voy a pelear con vos, Mariela, no voy a caer tan bajo, así que puedes hablar lo que querrás. Pero además, Mariela, ayer también le dijo que ella no debería haber sido la nominada, y que la que debiese haber sido la nominada, debiese haber sido usted. No, eso fue cuando Rubén la nominó. O sea, ¿usted no debería haber sido la nominada? No, ella dijo que ella no debió ser nominada, que era injusto, pero eso fue decisión del capitán, entonces no sé. Ok, gracias, Luz. ¿Qué tiene que decir Mariela? Aquí hay varias acusaciones sobre juego sucio. ¿Usted, alguna vez, le jugó mal a sus compañeros? Yo nunca he jugado mal a ningún compañero. Se demuestra desde cuando competí con una gladiadora por defender la camiseta de otra gladiadora. Segundo, cuando sí, yo me la acerqué a Luz y dije que yo no debí ser la nominada, pero me la acerqué con respeto, y ella agarró y me gritó, y me mandó a cierta parte. Y yo agarrí y me la acerqué porque le dije que cuando ella se equivocó, ella siempre se mata de la risa, en vez de agarrar, ponerse seria y seguir en la competencia, y eso todo el mundo lo sabe. Tercero, no sé qué caras duras que sos, Luz, para decirle que me mandaron a mi casa, si a vos te has mandado a tu casa. Deberías tener un poquito de sangre en tu cara para venir a pararte frente a una pantalla después de lo que te votaron. La verdad es que no me da vergüenza porque a mí me jugaron sucio, fue una injusticia y por eso sigo aquí, y por eso el público todavía me apoya. Gracias. Fue una injusticia donde aceptaste al público diciendo que sí, en realidad sí le habías ofrecido plata porque la más afectada fue Amy en ese momento. Importante algo, están recordando tal vez cosas pasadas, esta es otra temporada, y en esta temporada ultra, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se llevan tan mal? ¿Por qué se enemistaron? Yo agarré exactamente lo que pasó al vivo esa vez para lo de la chica, yo agarré, me la acerqué a ella, y ella agarró y me dijo, sí, lo que pasa en el set, quedé en el set. Pero ya después ella agarró, empezó a mirarme mal y atacarme siempre, o sea, yo siempre me la acercaba porque siempre me la acerco a mi equipo para decir y ver los errores. Cuando yo también cometo errores, los acepto, y yo simplemente ese día me la acerqué para decirle ese error de ella, que ella se mató de la risa. Y ella ahí se alteró y me mandó a cierta parte, y así se fue insistiendo, y yo todavía quedé asombrada. Incluso cuando ella empezó a atacarme, eso de que con la bandina y no sé qué, Baby se acerque y le dice, por favor, ya no peleen, ya somos del mismo equipo. Yo a ella en reiteradas ocasiones me la he acertado y le he dicho que ya no nos ataquemos porque somos un equipo, que ella no me vea como una enemiga, porque yo estoy en su equipo, yo estoy de color, ella está de color, entonces tenemos, no una amistad, porque yo no quiero su amistad, ni ella quiere la mía. Y saliendo, terminando calle 7, ella no va a necesitar de mi amistad, ni yo de la de ella. Pero sí tratar de llevarnos bien, porque estamos en un equipo, y lo que queremos es llegar a la final, o no querer llegar a la final, Luz. Claro, pero vos llegaste ese día y, o sea, yo llego y aquí ando en mi mundo, yo no hablo con nadie, yo con el único que hablo es con mi novio, para empezar. Perdón, y con los conductores también tiene que hablar. Ya, bueno, fuera de eso acá, y a mí no me interesa lo que vos hagas, en serio, vos llegaste y me hablaste y me dijiste, yo no debí ir nominada, vos viniste a buscarme en charla. Si ya fuiste nominada, debiste quedarte nominada callada, entonces, o debiste reclamarle a Rubén, eso no estuvo en mis manos. Y entonces viniste a reclamarme, y yo para no tener charla con vos, te dejé hablando y me fui caminando, te dejé, no te mandé a ninguna parte. Vos empezaste a hablar, a gritar, y yo te miré, me reí, me fui caminando, te dejé ahí parada hablando lo que estabas hablando, ni te tomé atención. Lo único que escuché es que me dijiste, yo lo hice mejor que vos, yo no debí ir nominada, fue lo único que escuché, nada más. Para cerrar, vamos a escuchar las últimas palabras de Mariela. Cortito, por favor, porque tenemos que competir. Exactamente, bueno Luz, aquí que se acabe todo, no peleamos porque no somos amigas, yo creo que yo no jugaría sucio porque en ese caso yo estoy nominada. En estos dos días he tratado de competir haciendo hasta lo imposible para que ninguna amarilla más se vaya a banca. En ningún momento te ataqué ni te dije, yo estoy nominada, me encanta, porque con eso voy a defender mi camiseta y me voy a seguir superando. Pero vos no se te puede nominar y eso lo dijeron porque ahí sí vos jugarías sucio y te dejarías perder. Bien, hemos escuchado... No, tanto río porque acá están durmiendo, Anabel. Uy, perdón. Están todos durmiendo. ¿Usted cree que estuvo muy larga la discusión entre las chicas que causó sueño en los gladiadores? Es que los conflictos en el equipo amarillo, por un humilde dominio, se deberían ya arreglar. Una semana los rojos, la otra semana se pelean los amarillos. Uy, a mí también me dio sueño. Chicos, 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 se durmió Natalie. Natalie, Natalie. ¿Terminó? ¡Qué aburrido! No, usted terminó de mamear mi hombro porque mirá ya escurría por allá, qué bárbaro. En algún momento pensé que estaba viendo una pesadilla. ¿En serio? ¿De esas baratas que te dan? Y después sintió que se acercó a un héroe seguro. ¡Ay, no! Eso no, eso no. Una humoda muy cómoda. Señores, estamos poniendo música alegre. ¡Ay, sí! Nosotros, lo que siempre nos gusta hacer y obviamente tratamos de hacer es de acercarnos a nuestro hermoso público en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como también en nuestra cuenta de Instagram. Déjeme decir algo, déjeme alguito, por favor. Déjeme, dígame. Bueno, estoy contenta porque hoy vamos a... Tenemos que elegir nuestros pastaches. ¿Y sabe qué? Yo tengo... Estuve pensando toda la noche. ¿Ya? ¿Qué pensó? Piensa. Hoy es hoy, hoy es viernes. ¡Ah, ya! ¡No, no! ¡Hoy es jueves! ¡Hoy es jueves! ¡Hoy es jueves! ¡Hoy es jueves!